8 de la mañana, 39 minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 28 grados, la humedad del 99%. Para comunicarse con nosotros. Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas, 485-220 nos dejan su mensaje a nuestro contestador, 483-583. Nos envían mensaje de texto y de WhatsApp al 15 46 95 60. Lourdes, vamos a hablar con la doctora Leonora de Vivo, ella es la directora de Atención Primaria de la Salud. Ustedes saben que todo esto que ha sucedido con el caso confirmado de dengue, bueno, genera también que se pongan en marcha varios mecanismos, sobre todo preventivos, y ayer comentábamos por la mañana que comienzan a darse charlas informativas en los centros de salud de Varadero. Sí, y algo a destacar también que no solo en lo local, sino también esto ha detectado la alarma a nivel sonar. Exactamente, porque obviamente pertenecemos a una región sanitaria a la cual se ha notificado de todo esto. Y vamos a hablar con ella para que, bueno, nos pueda contar un poco más. Leonora, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor, por favor, hoy se puede hablar. Realmente, ¿eh? ¿Cómo han sido estos días con el calor y con la atención que han recibido en APS? Horrible, o sea, el calor horrible, horrible, mal. O sea, no se podía ni respirar como todo el mundo, o sea, para los que van a consultar y para los que atienden también. ¿Y se dieron, aumentaron los casos, por ejemplo, de atención, Leonora, con estos días o no? No, 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 no. Está más o menos igual que el año anterior. Porque, ¿qué pasa? Muchos profesionales vienen de tarde. Claro. Cuando vienen algunos que se pegan en el faltazo, también lo tengo que decir. Y la gente no quiere salir a esa hora. Realmente concurren si tienen algo importante, digamos, que atender. Si no, yo creo que no. Solamente hacen los controles de niños sanos y eso, que es lógico, es lo mismo que cuando es el invierno. Claro. La gente tiene que consultar, más allá de lo preventivo y de, digamos, de hacer la parte, digamos, que se hace siempre de control de niños sanos, consultan más cuando están enfermos realmente. Pero bueno, la idea de APS no es solamente que consulten cuando estén enfermos, ¿no? Pero hay épocas que se ve más eso que todo lo otro, digamos, de control sano, por decirlo así. Sea de adulto o pediátrico. ¿Y hay profesionales que no van? Sí, sí. Ayer tuve un casito acá en el CIC. Pleno calor, pediátrico, la gente citada, no avisó, no, nada, y la gente colgada. Así que, bueno, se tomarán las medidas que correspondan. Así que... Pero bueno, es así. Ahora, ¿cómo puede ser, digo, que alguien que esté al servicio de la comunidad, y sobre todo tratándose de la salud, no cumpla con lo que le corresponde? Pues esto es lo mismo que, qué sé yo, que un... Cualquier otro trabajo, pero no hay una responsabilidad mayor. Mira, eventualidades... Yo soy una persona muy accesible. Eventualidades tenemos todos. Simplemente, si avisan, ya la enfermera directamente no da los turnos y programa la consulta. Pero al no avisar, es una falta, digamos, ética y de respeto hacia las personas y hacia los compañeros de trabajo, como siempre. Salvo que haya tenido una cosa de fuerza mayor, y que el médico esté internado en algún lado y nadie notifica nada. Pero hasta ahora ninguna novedad de ese estilo de cosas, ¿no? Pero sí, sí, sí pasa, pasa. No es lo más habitual, pero pasa. Aparte, imagínate, también pienso en tantas mamás que fueron con sus chiquitos, esperaron... Cinco pacientes, cinco pacientes. Con el calor, ¿no? La verdad que es una falta de respeto total. Cinco pacientes. Cinco pacientes que obviamente accedieron a su cuaderno de quejas, que yo tengo en los centros de salud, anotaron ahí los nombres, apellidos, todo, bueno. Y lo que pasa es que se genera toda una situación re tensa. Imagina, tener un día cualquiera. Había, no sé, 40 grados. Sí, totalmente. No es un día cualquiera, ¿no? No es que si fueron era por algo, ¿no? Yo no creo que ninguna mamá o ningún papá vaya a ese horario, tres y media de la tarde, a esperar al profesional, a la profesional, que llegue, porque de gusto, ¿sí? Para un control así de niño sano, porque eso, peso, talla, perímetro cefálico, entrega de leche, consejería sobre alimentación, todo eso casi lo hace la enfermera, ¿sí? Le mira las vacunas, o sea, por ahí fueron... Había un chiquito con fiebre también, me dijeron hasta... O sea, ¿viste? O sea, es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero bueno, para mí no es imposible. Así que yo esto lo notifico y después la oficina que corresponde, que es personal, tendrá que tomar las medidas... Y además, ¿sabés que también reconozco de vos, Eleonora, que esto lo hagas público? Porque en otro caso, tal vez esto se hubiese ocultado y nadie sabría de qué estamos hablando. Yo no tengo... No, no, no. Yo en estas cosas... Bueno, no estoy todo el tiempo hablando, ¿no? De todos los capitos internos de la jalita, pero a mí no me importa si es médico, si es enfermero, si es la que limpia. Yo trato de ser justa con todo. Obviamente que hay cosas que... Si yo tuviera que tomarme todo tan estricto, viviría en una lucha constante. No tendría descanso, ¿sí? Hay cosas que se pueden pilotear, pero hay cosas que no. Hay cosas que no. Y después que digan lo que quieran, ¿sí? A mí no me importa, porque yo estoy convencida que es algo justo, que no solo para nosotros, sino para la gente. O sea, yo vuelvo a repetir, eventualidades tenemos todos, pero con solamente avisar y previo avisar, no sobre el pucho. Porque acá los turnos en el CIC se dan a las 7 de la mañana, ¿sí? Y yo corté la parte de teléfono, de llamar por teléfono, porque obviamente la gente está acá a turno por teléfono, como no es un sistema ágil, en el sentido que mucha gente está acá a turno y después no vienen, y después, ¿qué pasa? O sea, el que vino se quedó sin turno porque, ya entendés, ya habían sacado por teléfono y después resulta que no vienen. Claro. Entonces se generaba todo un lío bárbaro. Bueno, no, el que realmente necesita va a venir. Bueno, vinieron 5 personas y se fueron sin atender. El chiquito con fiebre creo que lo mandó a la enfermedad al hospital y la verdad que no me parece. Más que nada, ¿sabes por qué? Por el clima, la situación de ayer, que ni yo me la aguantaba. Imagínate que ya estoy grandota. Imagínate una criatura. Estamos tratando de hacer prevención, de no exponer a la gente en el horario pico. Y bueno, entonces hay que tener dos dedos de frente, ¿sí? O sea, un poco de empatía con el otro. Porque yo, en eso, la verdad que me pongo, me enoja mucho. Después de otras cosas me las aguanto, pero esas cosas no me gustan.